Voy a tratar de hacer esta operación de sumas y restas de fracciones de una forma que yo creo que no conoces. Juan, ¿cómo que yo no conozco esta forma? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de usar el 1 de una forma, mira, fabulosa, maravillosa, casi mágica. Venga, menos bla 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 y te lo demuestro. Esto va a ser igual, esto va a ser igual. Nuestro gran objetivo es reescribir cada una de estas fracciones de forma equivalente a las dadas, pero con el mismo denominador. Queremos que tengan el mismo denominador, porque teniendo el mismo denominador es muy fácil hacer sumas y restas con fracciones. Ese es nuestro gran reto. Y nuestro primer paso para lograrlo es descomponer en factores primos cada uno de estos denominadores. Venga, a descomponer en factores primos. Tenemos el número 30, lo descomponemos en factores primos. 30 es lo mismo que 5 por 6, ¿verdad? Y 6 es 2 por 3. Mira, 30 es 2 por 3 por 5. 2 por 3 y por 5. Y ponemos aquí un 1 y vamos a dejar aquí un hueco. Dejamos aquí un hueco. Descompongamos ahora el número 12. Número 12. El número 12, pues mira. 2 por 6. Uy, ¿qué pasa aquí, Juan? ¿Qué pasa aquí? 2 por 6. Ahora mejor. 2 por 6. 2 por 6 es 12. Y 6 es, pues, 2 por 3. Así que estarás conmigo de acuerdo en que 12 es 2 por 2 por 3. Pues 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 3. Y aquí ponemos, pues, el 7. Y vamos ahora con el número 45. Descompongamos el 45 en factores primos. 45, pues, 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 5 por 9. 5 por 9, 45. Y 9, 9 es 3 por 3. Luego, 3 por 3 por 5. Y aquí un 2. Y, ah, por la última, 36. Descompongamos el 36. El 36 lo podemos escribir como 6 por 6. El 6 lo podemos escribir como 2 por 3. 2 por 3. Fíjate, 2 por 2, 3 por 3. Esto es 36. Tenemos 2 por 2 por 3 por 3. ¡Uy! No sé si habrá hueco suficiente. Creo que sí, creo que sí. Y aquí un 5. Aquí un 5. Vale, ya está. Y atención ahora qué emoción entra en escena el número 1. 1, 1. Multiplico por 1 cada una de estas fracciones. Por eso había dejado el hueco, claro que sí. Aquí un poco de claustrofobia. Estaréis de acuerdo en que no cambio nada multiplicando por 1. Es todo legal. Este movimiento es legal, por supuesto. Y ahora el momento delicado, profundo, conceptual. Queremos tener el mismo denominador en todas partes. Y lo que tenemos son denominadores distintos. ¿Qué hay que hacer para tener denominadores iguales en todas partes? Entonces, fijémonos en el 2. Aquí tenemos 2, 2. Aquí tenemos 2, 2. Aquí no tenemos ningún 2. Aquí tenemos solamente un 2. Empecemos arreglando el 2 y después haremos lo mismo con el resto de números. Arreglemos el 2. Este 1 que hay aquí es equivalente a escribirlo como 2 partido de 2. ¿Qué más dará tener 1 que tener 2 dividido entre 2? Pero para esta fracción y para nuestros intereses es vital lo que acabamos de hacer. Mira, ahora mismo tenemos aquí en el denominador 2, 2. Igual que aquí, 2, 2. Igual que aquí, 2, 2. Aquí, vaya, aquí no hay ningún 2. Vamos a escribir este 1 de una forma mucho más interesante para nuestros propósitos. Mira, quito el 1 de aquí y voy a escribir este 1 como 2 por 2 dividido entre 2 por 2. Entonces, mira lo que hemos conseguido. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Hemos arreglado los 2es. Hay que arreglar los 3es, hay que arreglar los 5s. Haciendo esto mismo y cuando hayamos hecho esto, vamos a tener una operación de sumas y restas de fracciones en donde aparece el mismo denominador y que ya estará hecho. Vamos a arreglar los 3es. Aquí tenemos 3, 3. Aquí tenemos 3, 3. Pero aquí no, aquí no. Aquí tenemos solamente un 3. Adivina lo que voy a hacer con este 1. Voy a escribir este 1 como 3 partido de 3. Y ahora habré arreglado aquí los 3es. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, aquí lo mismo. Mira, multiplico por 1 otra vez, pero ese 1 lo puedo escribir completamente de una forma equivalente a 3, 3. Y ahora, ¿qué he arreglado los 3es? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 2 es arreglado, 3 es arreglado y ahora vamos con el 5. A ver, aquí tenemos un 5. Aquí tenemos un 5. Aquí no tenemos ningún 5. Venga, Juan. Este 1 lo voy a escribir como 5 partido de 5. 5 partido de 5. 5 arreglado. 5 arreglado. Aquí no hay 5. Pues, mira, multiplico esto por 1, que es equivalente. Y este 1, a su vez, puedo escribirlo como 5 partido de 5. Que ya está. Ya está. Ya hemos arreglado todo. 2, 2, 3, 3, 5, 2, 2, 3, 3, 5, 2, 2, 3, 3, 5, 2, 2, 3, 3, 5. Mismo denominador en todas partes en esta kilométrica operación con fracciones. Esto va a ser igual. Esto va a ser igual a... Mira, si nosotros hacemos esta multiplicación, 2 por 5, 10, 10, 3 por 3, 9. Mira, tenemos 18 por 10, 180 el denominador. 180. Mira, tenemos 180 por aquí en el numerador. 180 por 6 menos 180 por aquí. Esto es igual a 21 por 5, 105, claro que sí. Más, 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 más. Más 180, 180 dividido entre 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8. Y menos 5 por 5, 25. 180, aquí 25. Y esto va a ser igual a 180, 180 tenemos 6 y 8, 14. Tenemos 14 por aquí, 14 menos 105, 25. Esto es, pues, 130. 130, 130 y 14 menos 130, 14 menos 130, esto es 15 menos 130, menos 1. 116 negativo, 116 negativo. Pues venga, Juan, 116 negativo, marchando. Menos 116. Esta fracción que hay aquí se puede simplificar. Puedo escribir el 116 como 4 por 29, 4 por 29 y este 180 pues también se puede descomponer. Como 4 por 45. ¡Guay, que se me cae el papel! 4 por 45, entonces el 4 con el 4 se cancelan y tendríamos menos 29 cuarenta y cinco avos. Venga, voy a escribirlo. Menos 29 cuarenta y cinco avos. Menos 29 cuarenta y cinco avos. Este sería nuestro precioso resultado. Y ahora dime, ¿qué te ha parecido el poder del 1? No, un momento, voy a borrar, voy a borrar y voy a dejarte un ejercicio similar a este para que lo resuelvas. Y después yo voy a quedarme debajo del vídeo en la zona de comentarios esperando, pues, tus sensaciones y todo lo que quieras decirme. Venga, borro, te dejo mi ejercicio para ti, un regalo precioso. Aquí lo tienes calentito, fresquito, todo para ti. Y lo dicho, te espero debajo del vídeo en la zona de comentarios. Hasta ahora mismo, ¿eh? ¡Vamos!